Eso sí, también os digo, como os veáis con una mira que no esté registrada, os crujo. Os lo digo. Calma, calma, cruzcame, cruzcame, pero ya, perfecto. Tener cuidado que el que se dedica a crujir a la gente soy yo. Luego te pones la mano en el cuello y luego, bueno, escúchame, no tengo miras ahora mismo, pero solo le quería preguntar qué pasa, qué pasa, que no ha hecho nada. Me ha dado la autorización. ¿En serio? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Este... Señorita Prescott. Señorita Madison Prescott. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos se callan? Sí, sí, sí. ¿Qué silencio de repente? ¿Ahora qué? ¿Ahora cuándo sacamos los revolveres y duelo, no? ¿Cómo funcionaba esto anteriormente? Es que sí, es que decimos después de que trujir y que no sé qué. ¿Trujir? ¿Qué es eso de trujir, Marshall? Que de... ¿Qué es eso? ¿Qué quiere que le tomen sus huesitos? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere que le tomen sus huesitos? No. ¿Que me apretan? ¿Trujir los huesos... Aprende, aprende. ¿Trujalmente o tirando el sado? bueno pues avisan si se puede ponerle mirilla no a las armas se avisará obviamente hay un ahora yo también una de las ideas que tengo yo es que si al final si acabamos legalizando las miras es que se tenga un registro de ellas que son muy peligrosas más que nada claro completamente entendido y nada de darle un mal uso para cazar animales grandes bueno más bien chicos no porque logran tus bisontes el bisonte chico de lejos y quédale con una mira darle con barrio limpio también con balas prefiero darle pero la mira puede ser y payasos bueno y a todo esto saben dónde se compran más fonógrafos porque creo que los del estanco iban a venderlos pero si no hasta que no abra hasta que no abra no va a sonar la campana pero tú vas a armar que una un salón de fiestas o que ya tienes uno para que otro para poner algo de musiquita aquí bueno en algún lugar aleatoriamente estamos hablando de musiquita aquí aleatoriamente estamos en mitad de una conversación y de repente lo pone ahí en el suelo y pone algo leído por ahí que hay una mascarada o algo así no sé si leí bien si en mi casa y marcial disculpe vivo en san denis es una de las mansiones de las calles finales de la ciudad la mansión si tengo tengo bueno mi hacienda y tengo también mi rancho el rico muy bien del pobre ay dios mío y uno aquí con un ranchito donde no da ni yo pongo un rancho lleno de puerto y barro tú al menos tienes rancho en mi rancho salen hongos que no me puedo ni comer esos son los míos a ver en mi rancho la verdad tenemos bastantes cosas los animales están bien a veces bajan jaurías de lobos y de pumas y además se pueden pueden entrenarse caballos por la zona así que donde es divertido suena divertido el rancho mclaren está justo entre a ver le digo al mac farland el mac farland voy a poder ir patrón sí 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 hemos pasado por ahí todos y pues eso es mi ranchito me va a dar permiso de ir patrón o no como ahí andan los pumas luego no me vas a dar permiso de ir o no confirmo lo de los pumas escúchame salí de mi casa el otro día y nada más salir escucho guau oigo que suena un gato o algo seguro iba bien vestido usted y una muchachona se soporta nooo ya me doy cuenta que el sheriff atrae animales salvajes madison eres el sheriff el que estaba con el oso ¿no? un manzanito soy yo soy yo ah sí es verdad soy el desgraciado de los animales la otra noche la otra noche casi me come un oso cuando me despierto casi me come un puma mañana quiero hacer el pleno con los lobos a ver oye en el rancho hay lobos de hecho en el rancho aparecen unas como tres manadas de lobos suelen bajar siempre por eso lo digo y aparecer por las zonas de salidas eso sí eso sí yo me pongo así huyen y les parece mejor lugar para hacer un baile no 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 ahí no va a ser cuando venga el oso el baile se desfie no se mueva el baile es donde están los caimanes sí de hecho pero hay que ir código de vestimenta como formal tienen que ir elegantes y obviamente con una máscara valió madre elegantes con falda las mujeres también puede ir con pantalón sin problema vale vale o sea lo que no puede variar es la máscara eso es obvio el zapato cerrado ¿verdad señorita? hay que ir en mascarado entonces pues sí se llama mascarado ¿eh? claro pero en mascarado tipo antifaz ¿no? te vas a poner una media en la cabeza ¿sabes? a ver ¿por qué me he podido salir en la cabeza? es que se apaga un calcetín con agujeros un antifaz o una máscara de cara entera esas cosas también lo que pasa es que cuando a mí me da mucho frío yo me pongo una máscara ¿sabes? una media y me pongo dos huequitos en los ojos cuando voy al norte ¿y por qué no se la pone completa? ¿dónde sacas media? si claro ¿por qué media? ¿por qué no completa? a ver no puedo con el rascabuche no puedo con el rascabuche hay que decir que a veces para darle no lo puedo tomar en serio patrón me va a tener que prestar unos zapatos de usted yo te presto uno gracias pero te lo regalaré porque no me lo puse a volver a poner después que te lo puse a ver qué grosero bueno entonces es formal ¿no? Marcia? sí 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 formal y antifaz o máscara de cara completa ah máscara de cara completa también a ver sí de hecho lo que tiene de especial es precisamente eso puedes decidir si sólo cubrir tus ojos o cubrir tu rostro entero y dejar el misterio patrón deja el misterio ahí ¿no? con la voz básicamente me gusta me gusta es la idea es más de hecho una de las actividades que se va a hacer en el sitio aparte de la música y el baile va a ser una no hablar no una búsqueda del asesino una búsqueda del asesino se les dará unos personajes ustedes tendrán que interpretar a esos personajes y básicamente en base a lo que sepan de sus personajes y lo que vayan hablando descubrir quién es el asesino de la persona que haya salido como víctima yo quiero ser el cadáver si le toca de hecho en los tablones de anuncio donde se anuncian los eventos están reuniendo a la gente que quiera participar en ese evento ahí yo ya puse mi check pues mire lo más probable es que mañana ya empiecen a comunicarse con la gente para mandarles por telegrama toda la información así que a ver qué tal sale permiso registrarme pero por qué me tienes que pedir permiso para todo rascabuche yo eres un hombre libre haz lo que se te dé la punta gana ¿qué? ¿esto esclavo? no 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 ¿cómo que me esclavo? ¿cómo que me esclavo? ¿cómo que me esclavo? me pide permiso para todos no sé por qué señores me acuesto descansa reina descansen buenas noches tengo que decir algo le voy a dar un ratito ay perdón muere de sueño el pobre voy a estar nos vemos cuídense mucho cuídense también por favor venga cuídense 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 ¿qué le parece la idea de lo de la esto del asesino? está muy bien la verdad pues si quiere participar en el cartel de eventos vale ¿qué te va a preguntar a todo esto? ¿en la propia fiesta? ¿quieres que estemos algún compañero por si pasase algo o...? va pues a ver eso es obvio la caza de los asesinos para mantenerlos entretenidos y que no ocurra nada más claro es mi idea si quieres bueno a ver habrá que hablar con Finn pero lo más probable es que se apunte a la seguridad y me podría preparar también lo único que sí se me ha ocurrido por el tema de tal venir también enmascarados sí, 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 iba a hacerlo de todos modos básicamente que sea que la gente no sepa diferenciar que soy serie ¿sabes? de hecho lo que iba a hacer era cambiarme hasta la vestimenta que simplemente se sepa que soy seguridad y ya está claro de hecho si quieres apuntarte pues mira si quieres apuntarte al evento de la caza del asesino ahí lo tienes porque lo bueno que tienes es eso va a ser pongamos que llegaré yo reuniré a todos los participantes de ese de ese pequeño evento en la zona donde se haya asesinado entre comillas obviamente a la persona quizá le pida a Thomas que se tire ahí en el suelo y finja estar muerto y se les bueno, previamente a la gente que haya participado el día antes o el día un poco antes dependiendo de cuán grandes sean los grupos mandaré por telegrama toda la información sí y entonces sabrán cuál es su personaje qué tienen que interpretar cuál es la pista que tienen porque la carta tiene la parte de adelante donde está su personaje con sus antecedentes que es básicamente el porqué está en la fiesta qué ha ocurrido, qué ha hecho que pueda llevarla a ser sospechoso o a no su nombre y el rol que tiene asignado por ejemplo hay uno que es un gángster pues a lo mejor le toca a usted el mafioso entonces ¿qué le ha llevado a esa fiesta? pues que se co- además tiene gente ahí que tiene que vigilar porque tienen tratos sin cerrar, por ejemplo usted le da la vuelta a esa tarjeta y pone pista y esa pista es básicamente la información que su personaje previamente a que usted lo interprete ha encontrado por ejemplo, yo que sé ha encontrado una tela ensangrentada al lado del cadáver o en otra sala entonces, poco a poco les iré revelando alguna que otra cosa y si en el periodo de una hora no ha logrado identificar al asesino se dará el juego ganado para el asesino y si por lo que sea lo ganan, que es lo más probable estamos hablando de que son 8 personas contra una que va a salir el asesino lo más probable es que se les dé de ganadores y todavía estoy mirando si habrá premio o no pero mi idea principal es que la gente vaya ahí para jugar y porque le va a gustar el entretenimiento si, la verdad es que es un entretenido eso como mínimo me pareció una idea llamativa para que si hay gente que quiere hacer algo más que simplemente bailar pueda hacerlo y que los que simplemente quieran bailar puedan estar bailando tranquilamente me parece me parece bien así que y por el resto nada se va a tenerlo vigilado obviamente porque no me fío ni de mi sombra pero también que disfruten un poco si, sería lo suyo porque están los compañeros un poco nerviosos últimamente quieras o no y en general el pueblo entero aunque hoy ha sido un día bastante tranquilo para decir verdad pero bastante informativo ¿te has dado cuenta? si y quien iba a decir que en efecto el señor de... bueno aparte de que el señor del tren es el rascabuche y vamos a descubrir hoy también que en efecto es amistad de literalmente todos los posibles sospechosos básicamente en fin mira de que me ha servido ponerme un vestido oye tendré que volver a retomarlo aunque me de asco pues anda que cuando me toque la fiesta que me va a... poner... un... un smoking máscara completa guantes por dios necesito va a aparecer eso que... que vengo de... de yo que se donde ¿sabes? yo voy a ir como la varonesa sangrienta no me escondo oye... a todo esto hay fin porque soy mi hermano Liam como esta el hermano mas bonito de este mundo que quieres? ve como lo sabia que esta ahi Leonardo para dar lo de tus armas justo aqui al frente ay dios mio ayy los fuegos artificiales han sido un puntazo eh la verdad yo... yo me acojo nada creo que voy a pedirlos para... yo es que... escúchame que yo... que yo tengo traumitas de la guerra eh yo... ya ya no ya si... que yo casi me lio a tiros yo estuve... durante medio... año... ayudando como medica pero no en puestos cercanos sino en... 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 puestos alejados no querian dejarme claro en la primera linea por lo que sea a ver... era joven para ese entonces... tenía 20 años un poco menos así que... ¿ya has arreglado tus armas? eh... si... aunque me he quedado pobre ¿cuanto te han semblado? 95 oye... por las 3 espérate que le pego un tiro todavía bueno... ¿quieres un piti? eh... no lo tengo... yo fumo en pipa yo me lo estoy replanteando eh porque no... no queda tabaco... no... en general... es que las hojas de tabaco las puede cosechar todos los en... el te guardo también... además quedan las más... mmm... fijo por así decir mira si te pones así... hola hola... ¿dónde estabas? en la tienda creo aquí... ah... pues yo no se para que me enciendo el cigarros eh... yo me voy ya a mi casa ya ves... te colocas así y... pero bueno... bueno a ver... el cigarrote lo fumas de camino a casa... tampoco... comento asesinato y bueno... yo tengo que pagar un préstamo... y me las dos... jajaja... si... luego te doy el dinero mío... no te preocupes... yo tengo que hablar el tiempo de la droga... tómatelo como un regalo de miaja a ti... Catherina... tiene robo... he hecho hablando de eso... tengo que recuperar mi cabeza... un segundo... ¿qué? sin problema... es que tiene que comprar su cabeza... eh... yo también... eh... pues no... oye... cada uno pierde la cabeza de una forma distinta... pero no se cuándo la va a recuperar en una tienda de ropa... lo... lo que yo no sabía es que en la tienda de ropa vendían cabeza... escúchame... a lo mejor tenemos que mirar eso eh... que si... no... no se yo eh... por cierto... hablando de mirar... os tenemos que llevar a un sitio que huele a mierda... huele a mierda... me voy a poner mi traje... eh... valentina vez... no... 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 deja de fumar y... síguenos... mierda me dais... jojo... y en cuanto llegues vas a flipar... espera que no quiero apagar la pipa... no quiero... no quiero... venga tú... ah... ahí... tira el exceso... ah... exacto... muy costado... pues... pilla lejos eh... así que... ve pilla... mando al caballo... como... como está mi bandolero favorito... padilla... oi... 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 coño... pero... avísame... es que toque esta temporada... no...